bien estoy de camino a mi trabajo y bueno quiero hacer un vídeo aunque no 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 lo vea directamente hacia la cámara cuando esté tocando este tema porque estoy conduciendo pero espero que sea que sea de provecho lo que yo vaya a tratar que se escuche bien y bueno que la imagen se vea aceptable miren la sociedad está pasando por una crisis en todos los niveles en todos los países yo que soy de república dominicana cuando salgo a la calle camino a mi trabajo veo mucho afán en las personas mucha gente tratando de ganarse la vida como como bien se debe de hacer pero con una desesperación con una amargura que se le ve en el rostro y estamos hablando en la parte de de la mayoría de las personas no el pueblo la sociedad en la gran mayoría de las personas estadísticamente hablando no todos tienen un buen trabajo no todos tienen recursos no todos pueden conseguir constantemente los alimentos de manera fija en una entrada que les ayude a sobrevivir de la mejor manera y así sucesivamente muchas cosas y esto genera en una sociedad un descontento tan drástico que pues lleva a muchas personas a incurrir en actos que ni siquiera ellos querían para sus vidas para tratar de conseguirle el pan a sus hijos y no estamos justificando sino viendo la realidad social lo que genera este mundo que cada vez se ve más desesperanzado aunque paradójicamente con mayor avance tecnológico con mayor conocimiento y con mayor crecimiento en ese mismo conocimiento para establecer ciencia tecnología es una gran paradoja entonces esto vuelvo y repito hace que las personas incurran en actos que ellos no quisieran muchos si quieren vivir una vivir una vida delincuencial otros tienen que salir a generar sus recursos en ese mundo y esto es generalizado vuelvo y repito con el descontento que tiene la población de un país obviamente en un país tercer tercer mundista pues se agrava más la situación hay otros países que están teniendo sus propios problemas pero como tienen un mayor desarrollo fruto de mucho más tiempo en esa existencia cultural en ese desarrollo cultural estamos refiriéndonos a países del primer mundo aunque no todos pues lo enfrentan de distintas formas no tienen una mejor seguridad social etcétera pero los problemas no dejan de ser a nivel mundial qué quiero decir con todo esto cuando uno deposita la esperanza en el porvenir social confiando en los seres humanos no hay buen augurio no se vislumbra algo concreto no es decir el hombre que confía en el hombre dejando de lado que en la gran mayoría de los casos nosotros como seres humanos somos muy egoístas buscamos nuestro propio beneficio a veces queremos ayudar pero el mismo sistema no lo impide porque el sistema está permeado de otras personas que lo manejan y no quieren ayudar a los demás más allá de sus propios beneficios eso complica la situación entonces vuelvo y repito la sociedad entrando en ese dilema en esos problemas confiando en otros hombres no ve una esperanza o si la depositan no es perdurable por eso viendo esta realidad es que uno predica el único mensaje o dice la verdad de el único mensaje en el cual entendemos está la confianza plena que es en el mensaje de jesucristo el mensaje de jesucristo que indica que vendrá una vida mejor que debemos de luchar en esta vida por ser mejores personas pero confiando en él y en ese mismo mensaje nos da una redención y una salvación y en esa redención y salvación está la promesa de un mejor porvenir esto es algo que contrasta con el mensaje normal de las personas de que confíen en ellos y que ellos le van a resolver los problemas a las personas de equis sociedad lo cual nunca ha dado resultado lo cual nunca ha sido verdad nunca ha sido real nunca se ha llevado a la práctica plena y por eso el mundo las sociedades se ven en este tipo de dilemas vuelvo y repito esperando la esperanza de una vida mejor de un porvenir y que el hombre al final no termina de cumplir no termina de dar porque estamos permeados de ese deseo egoísta de nosotros buscar para nosotros los recursos y luego ver si podemos ayudar a los demás el mensaje de jesucristo es completamente contrario a esa visión del mundo la visión que es la que predomina en las sociedades y esa es la realidad porque los hechos así lo demuestran cuando nosotros vemos el mundo vemos las sociedades y vemos la desesperanza de las personas pues es lo que se manifiesta como una realidad en nuestras vidas que es lo que dice el evangelio de jesucristo que nosotros debemos de confiar en él él en su vida en su trascender por esta tierra en su ministerio en su sacrificio y en su resurrección nos dio el camino de esperanza para nosotros poder estar plenamente en una sociedad esperanzados es decir la verdadera esperanza está en el mensaje de jesucristo cuando nosotros entendemos esa realidad nos damos cuenta de que no importa lo terrible que se esté viviendo en este mundo en las sociedades nuestra esperanza no está ni siquiera en la confianza de los hombres o en los seres humanos que prometen esperanza y que no se cumple porque ya estamos convencidos de que esto no se va a resolver de esta manera aunque ha habido representantes de la sociedad los que han dirigido que han tenido una visión cristiana y han hecho lo mejor posible para resolver los problemas pero es que no pueden eh quitar el sistema que ya está corrompido que ya está viciado luchan contra el sistema pero no pueden quitar el sistema porque aquellos que lo quieren hacer bien se tienen que enfrentar a otros que no les importa lo bien que lo hagan o no les importa tener una buena referencia de haberlo hecho bien simplemente vuelvo y repito la supervivencia en su egoísmo algo que es una visión completamente eh centrada en un eh vamos a decir en una cosmovisión eh del de la persona no del yo de que debe de sobrevivir el más fuerte no el más apto el 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 que se adapte mejor al sistema sin ir en contra del sistema que está corrompido por eso yo quise hacer esto de camino a mi trabajo porque uno sale y ve la desesperanza de un pueblo la desesperanza social que no solamente es en un solo país ¿no? sino que en el mundo entero se vive esto se ve esta realidad y mucha gente esperando ver cómo se va a resolver su realidad su día a día y depositan esperanza en las personas y las personas y las personas prometen esperanza prometen resolución de problemas pero a la larga muchos en la gran mayoría la gran mayoría se desvían de esa promesa que hicieron y otros queriendo cumplir esa promesa no la logran hacer resuelven algunas cosas pero no pueden contra el sistema social corrompido viciado al final lo que nos toca es seguir predicando el evangelio de Jesucristo confiar en Jesucristo porque ha sido la única persona el único personaje de la historia que demostró con su vida con sus hechos que él era y es quien él siempre profesó ser aquel que nos creó aquel que nos da esperanza y aquel que va a acabar con la desesperanza de este mundo juzgando precisamente el sistema corrompido de este mundo para dar una mejor vida y nos manda en esta tierra en estas sociedades hacer lo que él nos enseñó aún tengamos que combatir contra el mismo sistema hacer lo mejor que podamos siempre centrándonos en el mensaje de Jesucristo he querido traer este mensaje vuelvo y repito y vamos a seguir haciendo más transmisiones así sin guión sin sin nada preparado simplemente hablar lo que sentimos de momento puede ser algo quizás incoherente o puede ser que muchos de ustedes estén de acuerdo algunos quizás no estén de acuerdo pero es decir lo que sentimos en el momento en que lo estamos transmitiendo en el momento que estamos presentando este video aquí en nuestro canal Apologética Carlos Veloz Apologista Carlos Veloz nos vamos a ver en una próxima entrega queridos hermanos y amigos den like comenten compartan el video y les deseo que el Señor les bendiga no 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 no